Está Matías Guiini aquí. Hola Matías, ¿cómo estás? Bueno, sos un especialista en todo lo que es el entramado del empleo en Argentina, que es un país de por sí donde ya naturalizamos que uno de cada tres empleos es informal. Yo lo escuchaba más a la semana pasada que se adelanta a la proyección del INDEC, el INDEC va a dar a conocer su estadística el 21 de septiembre sobre la tasa de desempleo. Él avanza y adelanta que va a ser menor la tasa de desempleo del segundo trimestre del año en rigor en relación a la primera parte del año. El primer trimestre en 7%, el segundo trimestre estaría en 6,7% según él dijo. Queremos preguntarte un poco cómo ves vos esta discusión del desempleo que proyecta el Ministro de Economía y hacia dónde se va a sentir. Sí, yo creo que es correcto lo que dice él, probablemente el próximo trimestre baje un poco. Para mí el gran punto es que la cantidad no es igual a la calidad, porque en esa composición si uno desgrana un poquito ese 7%, empieza a ver, por ejemplo, que la subocupación se mantiene estable en un 11-12%. Gran paréntesis, a mí me parece genial cuando tenemos especialistas como vos para darle a entender a la gente, algo que viste, ah, la estadística es para unos pocos edis que no entienden. No, no, pará. Subocupación vamos a explicar. Estás ocupado pero no tanto. Literal es así. Tenés capacidad para trabajar más tiempo. Y desearías hacerlo. Exactamente. Entonces, hay dos grupos que son subocupados y ocupados demandantes que podrían trabajar. Eso está en el 15% y se mantiene igual. En este cuadro que tienen ahí, por ejemplo, ves otra cosa que esto es dramático, esto es la decadencia del mercado laboral argentino. A ver, en 10 años... Nos trajiste un material que está bueno, vamos a mirarlo juntos. Claro, esta es información del Ministerio de Trabajo, oficial. En 10 años el trabajo registrado creció un 16%, pero la población de 40 a 47 millones creció más o menos lo mismo. O sea que esto es crecimiento de la población. Ahora, el empleo privado en 10 años creció 56.000. Nada. Los autónomos cayeron. ¿Y qué crecen? Los monotributistas y el empleo público 800.000 puestos de trabajo. Esto es un problema. O sea, lo importante está acá que son las variables, ¿no? Y sabes qué, Edi. Los resultados. En muchos países, esta variable autónomos, que en otros países es el independiente, el empresario pime, el emprendedor, crece muchas veces cuando cambian las tecnologías y eso es algo bueno. Acá lo que te crece es el monotributista. No digo que esté mal, lo que estoy apuntando es que los niveles de facturación que puede un autónomo aportar a la caja del fisco es menor. Es decir, tiene menos ingresos que un monotributista. Ahora, eso que, Matías, son trabajadores regulares que están trabajando fuera de convenio. O sea, no son emprendedores, son trabajadores, son laburantes. Podés tener a un emprendedor, pero básicamente es un no asalariado. Quiere decir que una persona a fin de mes no recibe su sueldo a través de una transferencia bancaria, digamos, como la mayoría quisiera cobrar. Entonces, lo que te decía antes, acá hay cantidad se recupera, pero de menor calidad. Y te agrego algo más, que acá no está, pero es un dato relevante. El salario. De 2017 a 2021, el salario promedio en Argentina perdió 20% en moneda constante. Este año, las empresas fuera de convenio estiman un ajuste para todo el año del 68%, con una inflación de 90%. Y proyectada, sí. 85, ponerle. Conclusión, quinto año de pérdida de salario real consecutivo. Entonces, tenés más trabajo, de menor calidad y con menos poder adquisitivo. Eso, si vos lo extrapolás, digo, porque a veces son fenómenos que se dan a nivel regional. ¿Cómo estamos en relación a lo que está pasando en el mercado laboral de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Paraguay? No, la recuperación, todo el mundo cayó en el empleo en el 2020, que fue el año de la pandemia. Todos recuperaron, Argentina recuperó, pero volvió a su, digamos, mediocridad histórica, que tiene que ver con una estructura normativa legal, la famosa reforma laboral que nunca llega. Entonces, difícilmente cambiemos esto si no cambiamos un poco el marco y las leyes que nos regulan. Ahora, porque tenés otro problema, ¿no? Un tema es la informalidad. A ver, un desempleo de 6 y pico por ciento no sonaría demasiado, vista la cifra, fríamente, con respecto a valores históricos. Tuvimos, pasando, digamos, en los dos dígitos, 10 por ciento. Claro, 13 por ciento en el corazón de la pandemia. Tuvimos hasta 14 por ciento. El tema es la calidad del empleo. Ahora, después tenés, dentro del empleo formal, la otra novedad que se suma es el nivel adquisitivo de los salarios, donde tener trabajo formal hoy no te garantiza estar por sobre la línea de pobreza. No, lo que te garantiza es que cada día son más pobres, cada año son más pobres y por quinto año. Entonces, todo esto es mercado, como dijiste vos, registrado formal. Después está el mercado negro. Y después está lo nuevo, que son las nuevas formas de trabajo, que es lo que debería regular una reforma laboral, que son los freelancers, los trabajadores por proyectos. Ustedes saben que hay una preocupación incipiente del gobierno con los trabajadores independientes que exportan servicios de conocimiento y que cobran en moneda extranjera, ¿no? Que hay varias ideas dando vuelta. Eso tiene que ver con un Estado que no ha visto el trabajo del futuro de manera productiva y termina reaccionando tarde, como la ley de teletrabajo, que salió a las apuradas. Ahora, veámoslo desde el lado de la demanda, porque sobre todo las nuevas generaciones existiendo, estas posibilidades muchas veces optan por esa modalidad de trabajo. O sea, no quieren la relación de dependencia clásica, porque eso te ata horario, te ata ir a un mismo lugar todos los días. O sea, el desarrollo de la tecnología también generó este tipo nuevo de demanda de laburo. Totalmente. La tecnología y la pandemia que potenció la posibilidad de trabajar globalmente. Lo que digo es, ese es el futuro del trabajo. Y cuando hablamos de reforma laboral, hay un tema de corto plazo que es bajar los costos laborales y eliminar la industria del juicio. Pero de largo plazo hay que entender el trabajo del futuro, hacia dónde va, es lo que decís vos, Edio. O sea, la gente quiere trabajar distinto. Por eso hay que regularlo proactivamente, ¿no? Sí, sobre trabajar distinto. Me han dicho en distintas empresas, y se ve mucho en empresas multinacionales y grandes, que hay una franja de gente joven, estoy hablando de gente sub-50, joven profesional, es decir, arriba de los 30, con un buen desarrollo dentro de su currículum, que ya no está dispuesta a trabajar la misma cantidad que trabajaba en prepandemia, in situ en oficina, que no quieren ese regreso presencial, Edi, de lunes a viernes, las típicas 8 barra 9 horas, ¿no?, en el mundo corporativo. Y sí hacerlo con el uso de su propio tiempo, desde la modalidad home office. ¿Cuánto de eso es factible en un país como el nuestro, en donde, es cierto, el personal calificado hay que valorarlo en mucho, pero falta empleo. Bueno, hay dos cosas, hay gente que puede elegir y gente que no, porque si tu trabajo requiere presencialidad, una planta productiva, un restaurante, una telaca, estamos hablando del trabajo que se puede hacer remoto. A distancia. Ese trabajo, hoy el 87, el 88% trabaja de manera híbrida, es decir, parte en el hogar, parte en la oficina. Un poco y un poco. Sí, cuando le preguntás qué implica híbrido, el 67% son dos o tres días, porque cuando vos haces doble clic decís, bueno, ¿cuántos días? Y otro punto importante, esos dos o tres días, ¿quién los define? Porque puede ser lunes, martes y miércoles, lunes y viernes seguramente nadie quiere. Bueno, el 80% te dice es flexible, entonces es cierto que hoy la mayoría de las empresas van a un modelo híbrido donde la mayoría trabaja dos o tres días y esos dos o tres días se eligen de manera flexible a través del trabajador. Te hago una consulta, esto economiza los costos para las empresas, mitos y verdades, porque cuando vos tenés gente trabajando todo el día ahí, muchas veces tenés que tener un espacio para que compartan su horario de almuerzo o muchas empresas tienen que dar alguna suerte de facilidad de desayuno y demás, e incluso los gastos de movilidad, de viáticos. Mirá, yo te diría que está repartido, porque suma y resta de cada lado. Hay compañías que han eliminado instalaciones porque quedaron chicas. Sí, que han achicado sus espacios de alquiler. Pero también tenés el otro lado de empezar a reconocer ciertos gastos de conectividad que antes no reconocías. Igual la gran pregunta es la productividad, es decir, estoy generando los mismos resultados que generaba de manera presencial y ahí todavía yo te diría el partido se está jugando. Acordate que en la pandemia no volvemos más, de repente se fue la pandemia, volvemos todos y ahora volvemos. Hay sectores que intuyen que sí, que son más permisivos en el tema del home office y otros que han ido haciendo volver al personal. Otro tema que tiene que ver con la modernidad y que ya empezó a llegar a empresas internacionales que tienen representación en nuestro país, tiene que ver con este tema de reducir la jornada a cuatro días por semana. O sea, el viernes no se trabaja. ¿Esto es el futuro? ¿Las empresas lo están evaluando? ¿A qué nivel? Es el pasado. Primero, Argentina antes que tener una jornada de cuatro días necesita hacer una reforma laboral. Esto es como querer escalar en la concagua y todavía no diste dos pasos. Dicho eso, hablar de cuatro días sigue siendo hablar del tiempo que estoy en la oficina. Y lo que nos mostró la pandemia es que no importa el tiempo, importa lo que hagas. Entonces el futuro del trabajo tiene que ver con hacer tu trabajo. No me digas dónde y cuándo. Decime qué tengo que hacer y lo tengo que lograr. Ahora, eso implica tener objetivos claros. Si yo como jefe te doy un trabajo que tenés que estar, no el viernes, sábado y domingo trabajando, vas a decir, bueno, esto es un chiste. Entonces, ¿qué es el futuro del trabajo? Decime qué tengo que hacer y yo después lo hago en el lugar y en el tiempo que, digamos, corresponda. Eso sería el futuro. Para mí, cuatro días a la semana puede ser algo que ayude, no para todos los trabajos, de vuelta porque a veces la presencialidad es necesaria, pero hablar en serio del futuro es hablar de trabajo por objetivos. Yo quiero preguntarte por el tema de los ingresos, voy a volver sobre esto. Si podemos por ahí, podemos poner algo en pantalla para mostrar. A veces las cifras del INDEC, Edi, porque hay que canalizar cada uno de los datos y volcarlos sobre una estadística oficial a nivel nacional, tarda un poquito más que las regionales. Y hay una regional que se usa mucho que es la de la ciudad de Buenos Aires. Aclaro esto porque, por supuesto, que los costos de vida en una ciudad tan grande a veces son un poquito más altos que cuando traspasas a veces 10 o 15 kilómetros, te acercas más hacia el primero o segundo cordón del conurbano bonaerense. La estratificación de los ingresos familiares, es decir, ¿cuánto tiene que reunir una familia para ser considerada de clase media? La semana pasada te contamos el dato de INDEC de pobreza. Bueno, ahora vamos a la clase media, que es lo que origina la vida y la puja laboral en nuestro país. El grueso, históricamente, estuvo comandado por la clase media. Según la estadística del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que a lo largo de los años ha mantenido una estadística que puede estudiarse en serie, para ser clase media una familia necesitó en el mes de julio 173.917 pesos. Es decir, casi 174.000 pesos entre jefa y jefe de hogar para llegar a lo que se considera clase media. Pero déjame apuntar algo que a mí me sorprendió mucho, esta estadística. Y lo digo con el absoluto respeto de quien nos mira y que tanto le cuesta llegar a fin de mes, solo pienso en la estratificación de esta sociedad. Los sectores acomodados, comillas, acomodados, porque así se denomina estadísticamente. O sea, cuando vos ya pasas la clase media-media, ya pasas a ser sector acomodado. Una familia, es decir, dos personas tienen que reunir entre sí 557.000 pesos en Argentina, 556.536 pesos. O sea, si sumo 250 de un lado y 250 del otro, que pueden ser dos profesionales, ya son acomodados. Si yo lo dolarizo, estoy hablando de un ingreso por familia de prácticamente a tipo de cambio contado con liqui, estoy hablando más o menos de 1.800 dólares, es muy poco para ser, comillas, acomodado. Está todo tan, pero tan corrido para abajo, que ya el acomodado o clase media-alta, que a muchos no les gusta denominarlo así, por eso se denomina en la estadística clase acomodada, quedó muy bajo. Hoy un buen corporativo o un profesional de 37, 40 años, 45 años, con un buen desarrollo, debería tener este ingreso y no por eso es rico. Sí, esos son salarios, primero que hay que distinguir el bruto, el neto, porque cuando uno trabaja en relación de dependencia, obviamente está en un modelo en blanco donde tenemos los descuentos por ley y después tenemos ganancias, que todos saben lo atrasado que queda. Entonces, efectivamente, hoy con esa escala, los salarios en una organización son de las gerencias altas hacia arriba, un poco lo que decís vos, o sea, son pocos los que pueden acceder en un trabajo en blanco en relación de dependencia a esos salarios para recibirlo. Por eso se generan estas distorsiones de trabajos en paralelos en dólares al exterior, donde es común que alguien pueda estar ganando 2.500 dólares. Claro, para tener un vericueto aparte. O sea, que aparte de lo económico, tenés un tema cultural, o sea, que te rompe un poco la cabeza, porque un trabajo asalariado no te garantiza no ser pobre y un buen ingreso no te garantiza ser de clase media. O sea, estamos viviendo en una situación que es acultural, o sea, está fuera de lo que consideramos ser un trabajador dentro del sistema y ser alguien de clase media. Mira, Edi, si vos ganás, según la estadística de la ciudad, 139.000 pesos con tu pareja, digo porque es la familia tipo, donde se toman dos niños en edad escolar y dos adultos, si reunís con tu par 139.000 pesos, sos clase media frágil. Es decir, que en un mes, de un mes a otro, podés pasar a ser pobre. Esto es lo extraño, que para mucha gente es mucha plata y aún así no te representa la garantía de ser clase media tener estos ingresos. Yo creo que las oportunidades están en entender aquellos perfiles y sectores donde falta gente, donde ahí sí la oferta y demanda hace que vos puedas tener buenos ingresos. Clásicamente, tecnología, o sea, tecnología hace por lo menos 10 años que en Argentina no se cubren entre 5.000 y dispuesto a trabajo, eso hace que haya poca gente y se pague mucho por eso. Otros lugares que siempre hablamos y digo que son opuestos a la tecnología, por ejemplo, a la enfermería. En Argentina faltan por lo menos 50.000 enfermeros o enfermeras sobre una base de 180.000. Una profesión donde tiene mucho peso la mujer, 74% son mujeres, donde en Argentina faltan. Entonces, me parece que cuando pensamos en largo plazo es más comunicación, sentar bases de cuáles son las carreras que faltan y esta... Y que se recompensen bien salarialmente. Yo pienso en los enfermeros y ojalá ganen lo que se merecen también. Sí. Gracias, Matías. Tenemos que irnos a información de último momento.